muy bienvenidos a un nuevo vídeo de celda tears of the kingdom continuamos la aventura estamos en el templo del viento donde lo habíamos dejado el otro día con tourelly y bueno he subido a un corazón dos corazones hemos hecho uno de los santuarios más está pues estamos en el mapa de el mapa mundial está aquí hemos estado sacando alguno de los santuarios pero las torres las hemos respetado entonces tenemos hasta incluso un caballo aquí entonces lo que haremos hoy es básicamente el primer santuario el primer templo hemos comprado la ropa que es lo que nos queda pendiente también compré la ropa para el frío aquí lo veis vale esta pieza que costaba 500 rupias y hemos estado vendiendo objetos para poder tener la resistencia al frío y hasta con este para los pantalones y con él en la parte de arriba ya es suficiente así que vamos con turelli a ver qué tenemos que hacer tenemos que hacer las turbinas ojo no amigos no pero no dale 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 vamos a meter también la alforja me acuerdo que si dije que vamos a donde se había ido después se ha ido a fuerte vigía una fecha de nada ha rompo un arma para coger nada genial vamos a averiguar esto cómo va porque los barcos siguen bueno hay marcas hay marcas vamos a ver las marcas a qué significa esa corriente ascendente estoy bastante perdido ahí hay cositas y jajaja va, sé para mí, creo que así lo será Vale Bueno, empezamos por aquí Ahí ya entres Me voy a romper todas las armas que llevo Mira, la lanza es cerrada Hemos cogido ¿Qué es esto? ¿Cofre? ¡No! ¡Cajullo! Bien Si no se evita ir a A ver a Terry y comprar la flecha Ópalo Vale ¿Pero aquí en un principio? No hay nada Vale, hay una turbina Vamos a quitar eso y vamos a Acoplarlo de diferente manera Ahí ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Túrelin? Tenemos que decir al túnel y que haga gorriete de aire A lo mejor ahí, ¿no? ¡Mira, Link! Sería una de las turbinas Por lo que forma diría que si, ¿no? ¿Pero aquí conmigo? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Guay! Link Ya tenemos una turbina ¡Vamos! ¡A por las otras cuatro! Muy bien que ha dicho eso porque no dice todo más Tienen que hablar todo el rato constantemente Vale, aquí hay una Pero será abajo Atrás hay algo ¿Esto es lo del vídeo? ¿Que salió con los rayos? ¿El Link? Quizás sí, ¿verdad? ¿Verdad? No sé, esto ha gastado batería ¿Esto ha peleado en el tío este? ¿Que me mata tú? Vale Vamos a ir por detrás ¿Vas a romper primero esto? ¿El sótano 1? ¡Hostia! Ya puede ser bueno, ¿eh? Ya puede ser bueno del cofre Tres flechas Y tres productos, ¿eh? Bueno Ahí no puedo quejar ¿Qué escudo llevo? Tengo este que es mejor, ¿eh? Me cojo en un santuario Vale, ¿y aquí cómo salimos? ¿Cómo salimos de aquí, tío? No puedo subir No puedo subir Ahí puedo usar el viaje rápido Pero No es lo normal, ¿no? No, no, no Qué raro Me voy a viajar rápido, es que no entiendo lo que tengo que hacer ahí Extraño Vale, hemos ido hacia la Lo situamos Vale Vamos a ir hacia la derecha Ahora vamos hacia la izquierda Oh Esto con un arma Me presto ¿Qué puede haber ahí? Interesante ¿Va a tragar la pera? No hay flechas Vale, está aquí Uff, esto no lo voy a subir ¿Dónde está la turbina aquí? Está arriba Mira, esa turbina tiene que ser la última No Claro, sí, yo creo que tenemos que llegar a través de los barcos Eso es Eso es Vale, esa tiene que estar por abajo Esto tiene que estar por arriba Abajo Está en el sótano Vale, arriba Tiene que hacer el Ahí está Vale Tiene que hacer Cañones No, rompo los cañones Eso Ah, tío Igual que antes Vale, entrada Trocofre No No, los cofres Es la A lo mejor es la palanca Para abrir Ah, alguna es suficiente No, pues sí que es cofre Hay que poner la flecha Vale Y aquí ¿Cómo entramos ahí? No No este bueno es una pista vale esa es la entrada de tirarme al viento ¿qué haces? me lo he cargado ¿tú la Eli? ah está bien oh, no hay un buen trabajo ah, no hay un buen trabajo oh, no hay un buen trabajo ¿qué es eso? y si no voy a poder coger no jodas si no era nintendo si no era nintendo como son bafiro vale 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 eso tendremos que hacerle para atrás con los kisses no Voy a ver cómo podemos pegar entre el Turell y yo. La otra entrada, entra por aquí, lo desbloqueado está, y aquí tenemos una turbina. Nos faltan engranajes, una barra, ¿creéis que la estalatita conseguirá aladar el movimiento? Yo creo que sí. ¡Qué bueno! ¿Vale? Gloria, vamos. ¡Qué buena! Faltan tres. ¡Faltan tres! Podemos, podemos. Las flechas las voy dejando tiradas. Vale. En la cola, en la cola no, en las aletas del cacharro este no habrá nada, ¿no? ¿Han vuelto a aparecer? Hay más. Vale. Vamos. Ah, vale. Esto es abajo. Esto ya lo he dicho. Eh... En el menos dos. ¿Cómo llegamos al menos dos? Es decir, en el uno no tenemos ninguna turbina ya. Así. Vale. Debes que estar por aquí. Vale. Debes que estar por aquí. Sobre el metros de azul. Bueno Ya ¡Hostia! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vendremos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada que hacer ahí Hay uno ahí, eh Un enemigo Tengo una compuerta esta Guay No vas a ver el pavo este Bomba no tengo, ¿no? No No cultural estaba fallado vale Está abajo Pero veníamos a esta turbina, ¿no? Vale, entonces está cerrada Pensé que se había movido eso No, pensé que se había movido de él Ah, pero espérate Y no es Y tampoco ¿Me encaja? Una, dos y tres Me encaja Oye, me cae encima Eso es la apuesta que apuesta Esta no Me guías a decir que no Extraño, ¿no? Ahí puedo subir Qué extraño En mi cabeza decía que eso era ahí Sí o sí De 90 flechas Es que hay un montón Es una altura Y un montón de piezas de estas caídas Ojo de brigada Hmm ¡Suscríbete! A ver si se había abierto, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Gío! ¡Ah! ¡Gío! ¿Qué estará yo el tío? ¡No! La voz muerta ya. ¿Qué andas? Vale, esto se entra aquí Y esto se habla del vídeo Que es de las turbinas Este de aquí Por lo tanto Claro Hace sí el barco El anal arca Eso tiene que ser así Y esto se trata de las turbinas ¿Qué es eso? ¿Eso es el cañonazo? ¿Qué es eso? Mierda No ¡No! Tendré que cocinar. ¡No! Ya, solo me queda la de arriba. Ya, ¿y de aquí cómo volvemos? ¡Movísimo! Vamos a ir hasta allí o vamos a hacer el traslado. ¡Ya voy! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Vale Tengo que ir a S, de S a S Y de S arriba ¿Llegaré? No lo sé Hay que probarlo Y pues están los cañones O fastia Hostia Cagada ¿No? Vale, esto como se abre Tal cual Hostia, claro No puedo Ah Espérate, espérate ¿Dónde está esta mierda? ¿Está aquí? Vale Guay Vale ¡Ah, ya voy! ¡Bravo! ¡Hemos activado todas las turbinas! Ahora debería abrirse la escotilla de la cubierta ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos Am 101 ¡8! ¡No! ¡Eh, dijo ¡Vamos! no me lo fastidio tengo algo para cocinar vamos a intentar cocinar un plato delicioso bajamos una zanahoria una hierba electro las setitas cangrejos tenemos saltea de montaña saltea de montaña saltea de montaña saltea de montaña ¡Vamos! ¡Lin! Célvinus, hazte el Templo del Viento. ¡Guapo! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Qué miedo! ¡Intenta no salir volando, ¡Lin! Nada. Está en la barriga, ¿no? ¡Lin! ¡Te vamos a atacar como sea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guapo! ¿Qué es eso? Hostia Usted se sube salir del trailer, que guapo Va, va Que épico, tío, que guapo Goti, 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 goti por todos los lados La música mola, eh Ay, viene, que viene, viene ¡Va por él! Hostia Digo, cao Puta honra a Dios ¡Se acerca! ¡Oh! Ahora ¡Venga! Hostia Me la he cargado muriéndome yo No Esa era una fase Como nos alcancen estaremos perdidos ¡Cuidado! ¡Sí! Ah, se me ha roto el arco ¿Qué es lo que ha pasado, tío? Digo, ¿por qué no disparo flechas? No entendía, él no entendía Vamos a dar la cabecita, el tronco, la cola ¡Ahí vuelven los tornados! ¡Dale tu Nelly! ¡Dale que me pille el tornado! ¡Muy lejos, ¿no? ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! Joder Pues está curioso en el pago, ¿no? Pues y si le lazo una línea ya está también ¡Suscríbete al canal! 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 Mi descendiente, por cuyas venas corre mi misma sangre. Esa voz. ¿Entonces serás tú quien nos hablaba todo este tiempo? Sí. Soy tu antepasado lejano. Un guerrero Orni que prestó servicio al primer rey de Irule. Un sabio capaz de controlar el viento. Tu forma de controlar el aire a voluntad es excelente, como esperaba de ti. Eres motivo de orgullo para la tribu Orni. Ese monstruo al que acabáis de derrotar era un emisario del rey demonio. Él era el causante de la ventisca. Tenía órdenes expresas de impedir que te hicieses con esa gema, la piedra secreta. ¿Y eso por qué? Imagino que todo esto debe resultarte bastante confuso. Pero muy pronto lo entenderás. Te hablaré sobre la denominada guerra del destierro y también sobre el destino de nuestra tribu. Los hechos ocurrieron hace mucho, mucho tiempo. Poco después de la fundación del reino de Irule. Un buen día, sin previo aviso, apareció un ser maligno que ansiaba destruir el reino. Era el rey demonio. Por suerte, el primer monarca de Irule, Rauru, decidió plantarle cara junto conmigo y otros cinco valientes guerreros. Rauru nos proporcionó unos valiosos objetos con los que enfrentarnos al rey demonio. Eran las piedras secretas, valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabio del viento, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta. Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. A pesar de mis potentes hadas, no logré superar sus defensas. Su magia no se agotaba. El rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que no podíamos vencer al rey demonio. Decidió sacrificarse para que pudiésemos confinarlo y así poner fin al conflicto. Esa fue la guerra del destierro. Los demás sobrevivimos y pasado cierto tiempo, una persona vino a visitarme con una petición. Quería que los Orni cumpliesen con su destino. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Y entonces, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Te lo ruego. Préstale tu poder, el poder de los Orni, para controlar el viento. En ese momento supe exactamente lo que debía hacer. Nuestra tribu ansía vencer al rey demonio. Por eso te prometo que cuando el rey demonio resurja, el sabio del viento también despertará. Tanto él como la tribu lucharán al lado de Link. Tureli es el sabio del viento. Ahora ya conoces la historia sobre la guerra y sobre el destino de nuestra tribu. Gracias a tus esfuerzos, el poblado Orni está a salvo. Sin embargo, el rey demonio regresará. Tureli, mi descendiente. Te ruego que aceptes la piedra secreta y que mantengas la promesa que hice a la sabia del tiempo. Cuando llegue el momento del combate, lucha al lado de Link. ¿Entonces mi destino es luchar a tu lado? Link, pero qué alegría más grande. Es increíble que mi antepasado me haya confiado una misión tan importante. ¡Vamos a luchar juntos para salvar el mundo! Debemos hacer algo o todo Hyrule correrá un grave peligro. No lo puedo consentir. Estoy listo para heredar la piedra secreta. Yo creo que la llevaba al otro. Soy el sabio del viento. Mira, este es mi nuevo poder. ¡Vamos! 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 Link trae la mano. Yo, Tureli, sabio del viento, juro solemnemente luchar a tu lado. Aquí tienes la prueba de mi juramento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Veo algún puto de anillos? Con ese anillo mi poder te acompañará Vayas donde vayas Guay Y ahora volvamos al poblado para avisar a papá ¿Veo algún puto? ¿Tú te vas a ver? ¿Veo chulo? Tiene que mejorar el tiempo, ¿no? Vale, pasa ¡Oh! Lo habéis conseguido, chicos Sí, y todos porque hemos trabajado en equipo ¿Tiene mérito que haya sido así? Aún me cuesta creer que el arca celeste de la canción infantil exista realmente ¿Verdad? A mí también me ha sorprendido Mira, el arco El arco es del rival y no, ¿no? Es del ceba Has hecho un gran trabajo, Tureli Este arco siempre ha sido muy importante para ti, en serio ¿Te vas a dar? Siempre fue mi intención dártelo cuando te hubiese convertido en un guerrero de hecho y derecho Oh, papá Muchas gracias Ya verás, me convirtí en un guerrero digno de empuñar este arco Oye, Link, la mujer que nos mostró mi antepasado era igualita a la princesa Zelda, ¿verdad? ¿Crees que podría ser ella? Aunque lo vimos ocurrir hace tantísimo tiempo Hay muchas cosas que aún no sabemos Me intriga la azura que vimos en el arca celeste Así que voy a investigar más a fondo Trataré de conseguir toda la información que pueda sobre la princesa Zelda Así que vuelve a verme en el futuro, ¿vale? Ay, recuerda que siempre estaré a tu lado gracias a mi poder como sabio Hemos decidido el pacto con Tureli y el sabio del viento Prueba lo que atestigua que el pacto con Tureli y el sabio del viento te permite invocar al avatar de Tureli Vale ¿Vale? Investigaste bien sucesos Vale, tenemos lo de los Goron Al norte Al este tenemos lo de los Zora Y al sur tenemos los Gerudo ¿Vale? Muy bien Bueno, pues en este capítulo lo voy a dejar aquí con la familia De los Orni Hemos superado este templo El primer templo Y hemos conseguido nuestro primer poder Como decíamos en el Embrador de Wild Espero que os haya gustado este vídeo Si hayan dado like y os quiero sacar a la palmas Y nos vemos en el próximo Nos queda muchísimo mapa por investigar Y pondremos quizá destino a los Zora En la siguiente misión A ver qué tal va Sidon y compañía Nos vemos Hasta pronto So